Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowbars, esta vez os voy a traer una apertura de 80 sobras que hice en el stream la semana pasada, si me pasó, subidlo, porque la idea hubiera sido subirla al día siguiente, pero bueno, os lo subo ya y así veis la apertura y veis lo que me tocó, así que os dejo con el vídeo y disfrutadlo. Sobrecito, a ver que tal, don't break night each, ah mira dos más, vamos primero con estos, con los tickets, venga, sobres, ay que guapo esta, me encanta la animación, los sobres y las animaciones que te hacen esta gente, súper bonito, súper chulo, primer sobre, primer sobre legendaria, no, esto no iba así, vale, bueno, bastantes plateadas, no, bastantes plateadas, no he estado nada mal, no hay legendaria, pero una, dos, tres, cuatro, cinco plateadas, seis plateadas en un sobre, está ahí, está muy bien, vamos con la plateada, una dorada, demonio de la futura, ¿esta cual era? la dimensional, vale, muchas gracias Kuka, a ver si tenemos suerte, Kuei, animada, animada, animada me están saliendo un montón, ¿eh? cuántas cartas animadas, espérate, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien, ¿dónde está esto? y ponemos aquí, legendaria, cero, así mola más, ¿no? a ver si, no se queda en cero, espero que no, ¿vale? vale, otra, 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 esa, seguro, la familia legendaria, por favor, hombre, estaría bien, 8, muerto del último confinante, bueno, que lo mismo es buena, ¿eh? que lo mismo está mal, esta carta está rota, y no lo sabemos, que lo mismo está rota, lo mismo está rota, lo mismo está rota, esa carta, esta carta, 6 puntos de línea para los enemigos, está súper rota, sigamos, primera, primera legendaria, mire, el rey en vez de la nieve, buen sobre, un par de alargada, termina tanda, vamos a abrirla con esta, esa vez, un poquito, la bruja morfa mola, no sé, parecía que es muy bestia, estas días no hagáis la legendaria, ni nada, porque todavía no sabemos, cuáles son buenas ni malas, hola, vamos a seguir, que todavía quedan 7.000 de euros aquí, no, ya me una legendaria por ahora, ¿vivo de qué? ¿vivo? ¿ahí vivo? ¿no se me escucha? ¿pasa algo? ¿es vivo? yo estoy vivo, sí, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy en directo, ¿no? estoy en directo, ¿no? yo creo que sí, que estoy en vivo, estoy vivo, me veo muerto, estoy preocupado, ahí está, ¿sólo y luna? ¿una? a ver, aumentamos el control, muy bien, esa me mola, esa carta me mola, esa carta mola, vamos a contar, contador de legendaria, da, 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 que pro, síganme, un hombre tarta, esto es lo que yo quería, un hombre tarta, lo que yo quería, míralo, es un hombre, pero es tarta, y tiene pierna de mujer, yo, hay algo que no entiendo, ¿vale? este tiene un abrazo de acero, me parece muy fuerte, oh, qué bonito, mira qué bonita la flor, qué bonita, y cómo se mueve, cómo se mueve la flor, cómo se mueve la flor, eso que voy a tener 8000, seguro, al final de, todo, es un mujer tarta, yo no sé por qué fue el nombre tarta, si tiene pierna de mujer, o transexual tarta, transexual tarta, avanzada celestial, o sea, la avanzada celestial, yo creo que va a estar bien, esta es la típica, que se mete la gente en el mazo, por la habilidad, y punto, ya está, un punto de daño, facilidad, tormenta y la cunda, los círculos, venga, 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 más tartas, venga, empachar, más tartas, venga, ¿cuántas tartas me he parado en un sobre? ¿en serio? ¿en serio? ¿3 tartas? me gustan las dulces, pero, 3 tartas en un sobre, 3 tartas, y fuerte, sí, he visto el evento de privada, ahora sí, queréis, alguien puede jugar uno contra mí, y hacemos la de hoy, salí luna, la segunda, y animada, y animada, oh, como mola, venga, venga, esa es la de las buenas, ¿no? me habían dicho, esa no es la de las buenas, esa es la de las buenas, esa es la de las buenas, no, ahí, ¿ya soy como tú, Kuka? bah, qué guay, regalo de familia, vale, más tartas, madre mía, qué empacho voy a pagar con las tartas, esta va a ser la carta que me ha tocado 20.000 veces, maldita tata, este sobra es pobre, matea, subidió mi amaterasu, qué gracia, te dan las vascaritas, y la verdad, puede ser, puede ser, sí, sí, está malado, flipado, Llevo abierto a 22. 23 con este. Murciélago noctífago. Otra legendaria. Otra legendaria. Venga. Que no pare la fiesta. Que no pare la fiesta. La legendaria. Esta carta no sé si se va a usar. Pero bueno. Me mola tener una. Porque así la puedo probar. La típica que me mola probar. Y que yo no me quedaría. Me han salido dos sol y luna tío. Dos. Y uno animado. Aparte más se leó la. La enigromante de las 30 sombras. Y esta que acaba de ver. El vampirico. Ahora le dan con. Esta tanda es la de los puños. La de los puños y los dragones. Que llevaba ya un huevo de sabor sin dorada. Alguna doradita. Le eche. Quiero legendaria. Pero también quiero dorada. ¡Guau! Otra legendaria. Maya del dragón este. Esta también la típica carta. Que mola tío. Esta carta me mola. No sé yo si esta carta va a ser buena. Pero esta carta mola. Eso de 5 puntos de daño cada turno. Mola. Mola tío. Además está guapa. Madre mía. ¡Toma! ¡Otra! Al final. Al final la voy a tener que meter. El juego quiere. Quiere que yo. El juego. Shadow of the Mention. Tú no. Tú no juegas a dragones. Tú no tienes mazo de dragones. Te vas a ser mazo de dragones. Con esto. Un PDK con esto. Es súper raro tío. Te vas. Vamos. Conta dos. Uno más. Conta dos. ¿No? De legendaria. Madre mía. Y no tengo. Yo dragones no tengo a gana. Qué guapo tío. El mío está fuerte. ¡Guau! Venga. Sigamos. Además mola porque me puedo poner mi vida en 10 dos veces. Lo que no sé es si el efecto se apila. Si el efecto se apila es la leche. 5 daño oportuno a veces. Vale. Lo que ha mi valor. El del combo este es súper raro, ¿no? Mola. Mola tenerlo ahí. Esa pila tío. Menuda mojón. Yo que quería jugar atrás en un mismo mazo. Tapa. Mola. Vale, Rony. Mola. Más dragones de estos. No, los dragones de estos. Si es que quieren que... Yo es que... Tienen que jugar a dragones. Más dragones de la betra. Yo no tengo un pdk. Solo tengo el dragón agro. Mira, tío. Me dan dragones, tío. Ahí súper guapos. Plateados. Dragones súper plateados. Súper plateados, tío. Ya creo que tengo los 3. Miren, los Okami. Para los combos memes. Y el último. Nada, nada, nada. Poltergeist. Bueno, pues... Aquí sacamos. Ninguno, ¿no? Aquí ninguno. Venga. Tal vez tienen que salir legendarios chulos. Estamos a la mitad. Oh, yeah. Comandante Celia. La quería. La quería, comandante Celia. Otra más. Otra más. Como nada, comandante Celia. No sé. Gracias, Dalí, me ha dado suerte. Fortaleza. Venga, otra más. Ocho. Bueno, pues me ha dado una leyenda. La idea. Las muestras. Tus maldiciones mola. Esto ya tengo atrás. La sacerdotisca. Y joyata. Aquí. Una frisita. Un muerte. Hombre tarta, foil Míradlo, míradlo Merengue, merengue Más hombres tarta Más hombres tarta, no quiero más Ya tengo mucho No me den más hombres tarta Que son mujeres tarta Es horrible La voy a romper Al igual que todas sus hermanas tarta Me quedé con las tres normales ¡Wow! Otra legendaria Cerigüen De Nigromante Cada vez que hablan Cada vez que hablan Me da una legendaria De li Tú sigue así, ¿eh? Gracias Por maldechirme Bueno, tengo los tres Okami Si se puede montar un mazo De esto Si se puede montar un mazo Con el Okami Ya tengo los tres No, todavía no me ha sido Ningún skin Todavía no Pero vamos Menuda tan de a diez ¿Eh? Andé atrás Como ¿Vale? ¿Vale? Estos abresos me ¿Vale? Estos abresos me Este ya, este es de los buenos Este es bueno, mira, este es bueno No me engañes No, no Estos son los malos He abierto otra He abierto otra legendaria Ah, mira, muchas plateadas Madre mía, cuántas plateadas Cuántas plateadas Pues mira, para no me ha sacado la skin Está muy bien Venga, venga Legendaria, legendaria, doradita Doradas me están siendo muy pocas, ¿eh? ¿En serio? ¿Juego? ¿Tú quieras que me monte un mazo con esto, no? Me tengo que montar un mazo con eso Y lo sabéis Yo no sé qué mazo me voy a montar con esto Pero No sé, tío Un mazo con todo a provocar Y el bicho este, tío Que la gente se muera sola Todos los bichos de guardia Y los gilbas Y la gente no puede pasar Y se muere con los gilbas Una idea Es una idea perfecta Es una idea De un genio Esta también creo que tenga El bicho lo resuelto a la hora Madre mía, la trem Menos más que en este juego Se pueden usar Tres copias de la leyenda legendaria Si no Y no creo No sé si la voy a usar Hombre, las tartas no pueden faltar Va, va, va Fuera de este lado Es un re verde Vale, una doradita Haciendo muchas legendarias, pero De las que quiero El sol y luna y la celia Y las demás Otra cerigüen Eso sí, las que me están saliendo Me están saliendo varias Cerigüen Esta El mazo reanimator me lo va a tener que hacer Hay que seguir jugando el reanimator Porque esta no se le ha dado ya Dos ya el reanimator Por the win De esa tengo dos Mira que bonita, ay que bonita Paula Que bonita eres Cerigüen si mola Cerigüen si Ni una, me han pichado ninguna Ni la de la marioneta De los murciélagos también dos Madre mía los murciélagos El mazo de los murciélagos El mazo de los murciélagos No, creo que de cantidad voy bien De cantidad por lo menos sí voy bien La proporción está siendo bastante buena Algo especial aquí No Venga, último sobre de la tanda Queda un día Este lo van a pasar por el medio Pero da igual Eras más malo que malo Sobre malillo Venga, últimos días Últimos días Y acabamos Este ya está flojeando Ya he perdido yo el fuelle He perdido el fuelle He perdido el fuelle Ya Ahora si hay algo guapo Las radas me han salido muy poquitas Eso sí, en verdad Han salido bastante a legendarias Pero las radas poquísimas Ahí está El hombre de las nieves El hombre de las nieves Vean Los tres últimos sobres Ahí están siendo las radas Que no me han salido en todas las demás Dos últimos Penúltimos sobres ¿Ha dejado una legendaria en el último? O no Nada de eso Mira Paula Se acabó Se acabó lo que se dio Por lo menos me han salido en la segunda Paula Pues aquí ya está No tengo ningún sobres por aquí guardado ¿Hasta aquí la apertura? Más cartas A ver las sobres Por lo sobrante y el sobrante Sí, hombre La proporción de la legendaria está muy bien A verla Ahora Carta sobrante Leche 10.000 en Paula Está bastante bien No he roto todavía nada A ver Una de estas que siempre viene bien Bueno, vamos a ver la nueva solo A ver A ver La de bronce A ver Vamos a ver A ver A cuatro ¿Por qué no me la has roto? ¿Por qué no la has roto? Si tengo cuatro, tío Ah Supongo que sale cuatro en total ¿No? Sí Es cuatro en total Le han cambiado eso Comandante Celia Ah Vale, vale Es que yo he visto cuatro Y digo Que no es que Ah, que no rompe ninguna foil Ah, amigo mío Vale, vale, vale También sabéislo Yo la romperé Tranquilamente Una de estas Cómo Por lo menos me ha salido una Porque yo quiero Yo quiero Hacerme las tres Por lo menos una va a salir Chao Foil Me han dado Me han dado un montón De foil, eh Un montón Pero un montón Pero un montón Me ha dado un poco guapo Eso de una, tío Cómo mola, tío Qué guapa Esta es la carta Qué chula Qué chula, tío Esta no me ha tocada El portal que hay Se me ha tocado Toda Chula Un roll y este No mal Esta es el área Esto solo me ha salido Una Me tendré que agarrar La otra Porque este mazo Lo que he probado De las curaciones Este mazo Me lo voy a aguantar Y lo voy a probar Pronto Cáctico divino Qué guapo Qué guapo Esta Esta sí mola Yo básicamente Eso Y me haré algún mazo Más Esta Esta me parece Un mojonsillo Pero mira Mira, esta ya tengo De las tres Esta no es que sea Muy buena la carta Pero ya que tengo De las tres Las probaré En el mazo De marionata Esta la probaré En el mazo Venganza Me haré un mazo De venganza Todavía de hacerte Más daño Y curarte Más Una Dapta Y esto tío Trae Dapta En serio juego Pensáis que Se puede hacer un mazo Con tres cartas Dapta Que no sea un meme Majo Un mazo meme Bueno pues Espero que os haya gustado La apertura de sobras Yo creo que no ha estado mal 12 legendarias Si os gustó El vídeo Podéis darle a like Podéis suscribiros O seguirme En Twitter Para saber cuando subo Un nuevo vídeo Y suerte En nuestro camino Viajaros En nuestro camino Y suerte En nuestro camino En nuestro camino